La Policía de Nueva York, el mayor cuerpo policial de Estados Unidos y del mundo en número de agentes, será dirigida a partir de este lunes por primera vez por un estadounidense de origen latinoamericano, Edward Cabán. Cabán, con una carrera de más de tres décadas en la policía de la ciudad, llevaba actuando como comisionado en funciones desde el pasado junio, cuando la anterior máxima responsable de los uniformados, Kishan Sewell, presentó su dimisión a finales de ese mes. Cabán, de 55 años, ya había servido como vicecomisionado. De origen puertorriqueño, Cabán nació y trabajó en el barrio neoyorquino de El Bronx. Su padre ejerció como detective en el Departamento de Tránsito de la Policía. A partir de ahora, Cabán tendrá que dirigir ya de manera oficial un equipo formado por unos 36.000 agentes y 19.000 empleados civiles. El nombramiento de Cabán llega en un momento sensible para los cuerpos de seguridad de Nueva York debido al sentimiento general de inseguridad que se ha extendido entre los neoyorquinos. Aunque los índices de tiroteos y asesinatos con armas de fuego, que crecieron mucho durante la pandemia, han disminuido, otros delitos han aumentado.